hola gente como les va bienvenidos de nuevo al canal del identificado espero que estén pasando bien la cuarentena yo estoy acá en la argentina cumpliendo con la cuarentena y les quería traer este juego que es el mod runner o mad runner american will es que la verdad que es un juego para jugarlo en la cuarentena es un juego tranquilo en el cual se manejan vehículos de campo rurales como ven acá tiene un camión es un juego bien tranquilo donde hay que hacer estás en un mapa hay que hacer varios objetivos a ver acá estamos en el mapa y dice objetivo del juego entrega 8 puntos de carga en cada cerradero y como ven a ver acá tengo el aserradero 1 y el aserradero en el aserradero 1 ya entregué acabo de entregar 7 puntos de 8 como ven ahí en el mapa este también en el mismo mapa hay lo hay otros vehículos bloqueados al cual los desbloquean acercándose a cada vehículo ya que ven acá dice camiones del juego hay un churro led disson un k8 mil 400 kinder es un tractor un forest 150 el remorque explorado hay varios vehículos en el mapa y a su vez bueno los detalles de que hay no búsqueda vacío que podemos buscar tronco ahí que dice búsqueda tres troncos medios para o si no tenemos la estación de tronco ahí donde podemos cargar nuestro camión con tronco y tenemos una estación de combustible porque también como ven acá en él en el camión el combustible tengo 248 de 370 litros que es el depósito y lo que dice abajo te va diciendo la cantidad que va consumiendo por minuto no es cierto 1 o 2 litros por minuto y la barra esa es la que la de combustible que se va gastando a su vez abajo ven el daño que tengo 52 de 600 se puede reparar también en el vehículo y bueno este este camión tiene ahí ven con el x tiene tracción en todas las ruedas y con el cuadrado el bloque diferencial para que todas las ruedas roten igual giren igual que tenemos un garaje también en cada mapa que está se lo ve acá a ver ahí se ve que donde podemos este acondicionar o ponerle otros acoplados al camión porque un camión puede llevar bastante puede ser de cualquier cosa puede ser cisterna puede ser un camión de auxilio este así que a ver yo voy a dejar este camión acá que había dejado los troncos lo voy a correr de acá porque esta es la entrada de los troncos acá bueno da esta parte por suerte hay carretera pero en el lodo va muy lento y si bien esté en el lodo hay que manejar tranqui no es un juego de que tenés que darle duro al acelerador es un juego para para ir tranqui de tener motor ahí tenemos una de las camionetas las cuales podemos cambiar a ver ahí cambiar de camión agua agua el círculo no le llega pero si no nos tiene que dejar cambiar a ver me voy a acercar un poquito más motor cambiar el camión ahí al foro de 150 bueno y tenemos varios vehículos para manejar pero si quieren cambiar a otro que no esté cerca por ejemplo acá en el garaje hay tres vehículos más el chevrolet disson el blaster y el f 120 al 120 quiero ver no igual a ver mantenemos la equis ahí y nos lleva el camión no este no era el que quería pero sí bueno si tenemos el freno de mano activado bueno como ven acá está el garaje lo voy a acomodar al camión para que vean qué lo puede equipar con otras cosas ahí cuando estamos dentro del garaje ahí ven podemos lo ideal va a ser llevar algo para poder cargar troncos así que esto es para llevar troncos largos si este puede llevar así esto para troncos largos así que bueno lo dejamos ahí y salimos este tiene se lo puede acercar la cámara o alejar un poco así que con esto con este acoplado para cargar troncos largos yo tengo dos opciones o me voy a acá a la estación de troncos a cargar troncos largos también se pueden cargar en medianos o cortos o si no me voy acá a un área de búsqueda donde había visto ven acá hay cuatro troncos cortos y acá hay dos troncos largos tres medios acá donde el mapa dice camino abierto mientras nos llevemos troncos va a estar abierto pero cuando tengamos una carga de troncos se va a cerrar porque el puente no nos va a dejar pasar este con carga ¿no? porque es un carga para tránsito liviano es un puente para tránsito liviano este después por otra parte a ver podemos ir al menú principal y aparte de este modo de un jugador yo estaba en un jugador tiene que tenés el multijugador que calculó todavía no lo he probado pero te pueden ayudar otra gente creo y tiene desafíos también que yo los he hecho todos ven los 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 que son tres seis nueve 10 10 11 desafíos los cuales consiste de cosas sencillas esta es la plataforma petrolera dice se juega de nuevo para completar los objetivos y mejora vea recoge un remolque después lleva a una unidad a una ciudad pequeña este y bueno y tiene objetivos adicionales para hacerlo con tres estrellas como ven yo lo tengo todo con tres estrellas ve que dice no dañes tu vehículos ni ningún otro no conduzcas por el carril contrario usa la cámara de la cabina siempre los objetivos adicionales pueden variar pero bueno vamos a seguir de un jugador donde lo dejamos ven acá cuando ustedes entran en el menú acá ya llega quedó en donde lo dejé que llega a todos los observatorios que hay mapa parte del mapa bloqueados que se tienen que acercar al área de donde está el observatorio para ver esa área y bueno como ven acá tiene tenemos más mapas son tres seis nueve diez once mapas también este a los cuales tenemos que completar los objetivos de los aserraderos o en cada en cada mapa tendrá un objetivo distinto y podemos cambiar la dificultad a difícil para desbloquear otros trofeos pero bueno ven acá quedó donde lo dejamos así que yo con el camión este voy a ir al alas a la estación de troncos pero voy a ir a pasar primero por la por la estación de combustible así que solamente tengo que dar por este camión si quieren podemos poner un punto ahí de marcar pero ven el punto marcado que nosotros ponemos no hace referencia al camino sino te muestra la línea recta así que igual yo sé que tengo que ir siempre por la calle primero vamos a pasar por la estación de gasolina a cargar a llenar el tanque de combustible así que bueno hay que tener cuidado con este camión que yo no lo quería conducir porque sé que lo estuve probando no me sale se tranca mucho en el logo va muy despacio en el logo así que hay que tener cuidado porque en una de esas nos quedamos trancados todos los vehículos también casi me olvidaba de conectar tienen cabrestrante justamente por eso por si nos quedamos medio trancados podemos usar cabrestrante también para salvar otro vehículo que haya volcado podemos usar el cabrestrante así que si volcamos o perdemos la carga o no podemos avanzar no es el fin del mundo así que bueno la verdad me pareció un buen juego para compartirlo para jugar tranquilo si están aburridos y no saben que jugar está muy bien de maniobrabilidad de jugabilidad los gráficos están bien aunque podrían estar mejor pero este bueno se entiende apá la pelota a ver si podemos usar el cabrestrante tenemos tres puntos de ancla no bueno como les decía está bien de gráficos podría estar mejor pero bueno se entiende que que acá los protagonistas son los vehículos los vehículos y la verdad que los vehículos están muy bien a ver si quieren salir de acá a ver si quieren salir de acá Bueno, por si llega a pasar esto, acá nos quedamos trancados Así que bueno, voy a sacar el marcador que había puesto Y voy a ir con el Chevrolet Bison A ver Bueno, lo elegimos de acá, de la parte izquierda Chevrolet Bison, mantenemos la X Y bueno, este está equipado con adjunto utilitario Que lleva 600 puntos de reparación y lleva 2 puntos de reparación No sé que será eso, pero bueno Vamos con este, con un vehículo pesado y no con la camioneta esa Para rescatar otro camión Porque obviamente para sacar un camión de donde quedó ahí Hay que llevar otro vehículo más pesado El día y la noche transcurren rápido Como ven allá arriba a la izquierda tenemos una brújula y el tiempo, esa es la hora Y el recorrido que llevamos ¿Cierto? Pero a mí me da una sensación como que el día y la noche transcurren rápido Si se está mucho tiempo jugando y bueno, hubiese estado mejor que el día y la noche transcurra más lento Como ven ahí ya son las 20.06.07, va sumando el tiempo Y bueno, se está por hacer de noche Tenemos bocina para espastar pájaros Porque bueno, no vemos que haya más computadora No es que haya más población Y tenemos, bueno, luces, ¿no? Para la noche Que bueno, ahora muchos más se notan porque todavía es de día Pero bueno, ahora ni bien se haga de noche Vamos a verla Mientras tanto vamos a auxiliar a este camión A ver que lo dejé trancado Acá se lo puede ver el camión Así que bueno, a ver Entramos al menú avanzado Enganchar cabrestrante Vamos a elegir el cabrestrante de atrás Trasero Porque tiene 4, no sé, no, ahí Y lo vamos a atar Ahí, a la parte de la pared Está ahí Bien, vamos a ir intentando otra forma Bien, vamos a ir A ver Bien bien. así que tiene más fuerza para adelante que para atrás. Y bueno, en resumen, el juego es sencillo, es tranquilo, lo recomiendo para jugar en cuarentena si tienen la posibilidad. Así que bueno gente, espero que el video les haya gustado, cualquier cosa me avisan y seguramente esté publicando más videos sobre este juego. Hasta la próxima.